Tardes, claro. Estamos. Bueno, mediodías. Ya, listo. Ajá. Ojalá, vamos a empezar un poco a compartir pantalla con ustedes. A ver. O mentidores. Ojalá, vamos a empezar un poco a compartir pantalla con ustedes. Ojalá, vamos a empezar un poco a compartir pantalla con ustedes. Ojalá, vamos a empezar un poco a compartir pantalla con ustedes. Bien, jóvenes. Entonces, empecemos una vez con la clase joven del día de hoy. Ya. ¿Qué pasó, Camero? A ver. Camero dice, ¿qué dice sobre los que se pusieron las pilas tarde? Bueno, bueno. Lo que quiere entender Camero es que hay personas de que inicialmente, como si hablamos del punto de vista del estudio, ¿no? Que a una persona inicialmente, pues, o sea que no estudian, o sea, inicialmente, ¿no? Inicialmente no estudian, pues, como quien dice al 100%, ¿no? Estudian, pues, de repente a media, ¿no? Pero ya justamente cuando viene un examen de misión, ¿no? De repente tiene una caída, hay recién se dan cuenta, ¿no? El tiempo perdido, ¿no? ¿De acuerdo? Y justamente recién, ¿no? Y justamente recién, ¿no? Se ponen las pilas, ¿no? De pilas justamente para estudiar. Eso es lo que pasa con algunos, ¿no? Si no quieren tener un revés, una caída, para luego justamente poner esas pilas y ponerse a estudiar, ¿no? Así es. Pero lo importante, jóvenes, nunca es tarde. Nunca es tarde. Eso es lo importante, ¿eh? Entonces, ponemos las pilas, jóvenes, estemos al 100% y podemos dar, pues, un buen sistema de misión. Así es. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, continuamos, continuamos con la clase del día de hoy. Empezamos. Numeración, segunda parte, ¿no? Dime ya la primera parte, lo que es básicamente cambio de base. Bueno, lo que es la comisión polinómica. Ahora veremos, numeración, segunda parte, lo que básicamente es lo que es cambio de base y el manejo de algunas propiedades. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, cambio de base. Básicamente hay dos casos. Básicamente hay dos casos. Primer caso. ¿Cómo se convierte de base diferente de 10 a base de 10? Bueno, el método es mediante descomisión polinómica. Por ejemplo. Te piden compartir este número que está basando en el sistema decimal. Estamos en el caso, ¿no? De base diferente de 10 a base de 10. ¿Qué se hace? Simplemente no, el número dado. No, tú lo descopones. ¿Cómo es esto? 4 por la base de 9 elevada al cubo, ¿no? Más 5 por 9 al cuadrado. Más 7 por 9, más 6. Operamos. Operamos, ¿no? Operamos. ¿De acuerdo? Sumamos. Y lo que sale ya está en base de 10, Jóvenes. Sale 3390. Así decimos. Caso contrario. ¿Cómo sería de base 10 a base diferente de 10? De base 10 a base diferente de 10. Ya, el método es mediante divinas sucesivas. Por ejemplo. Quiero convertir este número 867 que está en base 10 al sistema octonario. ¿Qué es octonario? Base 8. Ya. ¿Cómo se procede? Ya. Este número que está en base de 10 a base 8. El número dado se divide entre 8 de manera sucesiva. A ver. Mira. Aquí he puesto, ¿no? La división entre 8. Mira. Divide. Cogente de 108, recido 3. ¿De acuerdo? Este 3 es un circulito. Ahora, 108 entre 8 nuevamente. Cogente de 13 por 804, resto 4. 13 nuevamente entre 8. Cogente de 1, recido 5. Como este es un número que 8, también se pone en un circulito. Mira. Se pone en un circulito a todos los residuos y también el último cociente. Y si querías de una flecha. ¿Cómo sería? Que el número 867, ¿qué es igual en base 8? 1, 5, 4, 3. 1, 5, 4, 3, más 8. ¿De acuerdo? Y te piden a base 6, divide entre 6, ¿no? Te piden a base 5, divide entre 5. Ese es el método. ¿Ya? Bien. Un ejemplo. Te piden convertir este número que está en base 9 a el sistema duodecimal. Le pregunto a ustedes, ¿qué es duodecimal? A base 12, ¿no? O sea, de base 9 a base 12. De base 9 a base 12. Base 12. ¿Sabe qué? Directamente no se puede. Hay que hacerlo por partes. Por partes. Primero, lo convertimos a base 10, mediante descomposición polinómica. Y de la base 10 a la base 12, mediante divisiones subversivas. En dos pasos. El primer paso. De base 9 a base 10. Al número 2 lo descompones. ¿De acuerdo? Lo descompones. Ya. Lo descompones. Entonces, sería esto, 1 por 9 elevado a la cuarta, más 2 por 9 al cubo, más 5 por 9 al cuadrado, más 5 por 9, más 5. Operamos. Operamos. ¿De acuerdo? Lo que sale de este base 10. Ahora, segundo paso. Lo obtenido. Que es el 8,476. Lo pasamos a base 2. Mediante divisiones subversivas. Dividimos este número entre 12, ¿no? De manera sucesiva. De la primera división, aquí tenemos el cociente. Sale 706, recibo 4. 4 en un circulito. Este cociente entre 12. Sale el cociente de 58, recibo 10. 10 en un circulito. 58 entre 12. Cociente de 4. Por eso sale 48, resto 10 en un circulito. Y como 4 menos que 12, ahí también, ¿no? Pero también se pone un circulito. ¿Y ya está? ¿Y qué se dice? Que por lo tanto, el número dado inicialmente, que es el 1, 2, 5, 5, 7 de la base 9. ¿A qué se pone la base 12? Ahí se pone 4, 10, 10, 4. Base 12. Ah, como este 10 tiene dos símbolos. ¿De acuerdo? Y es cifra, se le pone entre parencias. Hay que poner entre parencias obligatoriamente. Siempre la cifra 10, cifra 11, ¿no? Que tiene dos símbolos. Hay que poner entre parencias. ¿Ya? Listo. Ya está. Muy bien. Ahora, de una vez, vamos a establecer, pues, una propiedad. Vamos a ver. ¿Qué es la primera propiedad? Es de los números equivalentes. Mira, ¿qué dice? Voy a explicar con un ejemplo, por favor. Tengo esta igualdad. Dime, de estos dos números que están acá, dime tú, aparentemente quién es mayor. El primero y el segundo. Aparentemente quién es mayor. El primero y el segundo. Tú dirás... El segundo. El segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más cifras, ¿no? Tiene cuatro cifras. El otro solamente tres. Entonces, el que tiene más cifras, aparentemente es mayor, ¿no? El que tiene menos cifras, aparentemente es menor. Mira lo que digo. Este que tiene más cifras, aparentemente es mayor. El otro, aparentemente es menor. Le pongo menos, ¿no? ¿Qué ocurre una base? Lo contrario. O sea, al que tiene mayor valor aparente, le va a corresponder menor base. Y viceversa. Al que tiene menor valor aparente, le corresponderá mayor base. La base X será mayor. Ya está. Entonces, ¿qué se dice? Como a la base X le corresponde más, entonces esa base X será mayor que Y. ¿Listo? Ese sería, pues, en cuanto, digamos, a esta relación, Juanes. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ese sería, pues, en cuanto, ¿no? A la primera propiedad, Juanes. ¿Ya? O sea, repito. Al que tiene mayor valor aparente, le corresponde menor base. Y viceversa, ¿no? Al que tiene menor valor aparente, le corresponde mayor base. ¿Ya? O la segunda propiedad, numeral con cifras máximas. Numeral con cifras máximas. Fíjate. En la base N, en la base N, ¿quién es cifra máxima? N menos uno, cero. Repito. En la base N, la cifra máxima es N menos uno. Como puras cifras máximas. N menos uno, N menos dos. Puras cifras máximas. ¿Cuántas cifras máximas? Ya, que sea, acá cifras. ¿Y a qué es igual esto? Esto es igual a la base N. Elevado a la K, que es su cantidad de cifras, y todo menos uno. O sea, como órgano. N elevado a la K, que es su cantidad de cifras, y todo menos uno. Eso es equivalente. Pero, ojo, esto se cumple solamente cuando las cifras son máximas. A ver, ejemplo. En la base de 7 es 6, la cifra máxima. Estamos en el caso. Puedo aplicar la propiedad. ¿Cómo sería con la propiedad? A sería 7 elevado al cubo menos uno. Si tú lo evalúas, sale 343 menos uno, sale 342. Listo. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la explicación? Si esto que está acá tú lo descompones, o sea, 6 por 7 al cuadrado, más 6 por 7 más 6, opera todo, sale 342, ¿no? Esto es equivalente en base 10. Pero con la propiedad sale más rápido, ¿no? Pero repito, esto solamente se aplica cuando recibes nuestros máximas. Mira. Otra, mira. En la base de 3, 2 de la cifra máxima. ¿Esto es que es igual? La base de 3 elevado a la cuarta, menos uno. O sea, de 3 a la cuarta te da 81, menos uno, 80. Sería su equivalente en base 10. ¿De acuerdo? ¿No? Bien. Continuamos. Numerar con bases subjetivas. Numerar con bases subjetivas. Vamos a ver. Según me miran, es un caso bien particular. 1A en base 1B, en base 1C, en base 1D, más X. ¿Ya? Siempre que tengas esta forma, mira. Ah, todos empiezan en 1. ¿No? Ya. Se pone la última base que es X. ¿Más cuánto? Más la suma de A más B más C más D. Eso es equivalente. ¿De acuerdo? Para un ejemplo. Mira. 1, 4, en base 1, 2, en base 1, 5, en base 1, 3, en base 8. Estamos en el caso, ¿no? Entonces, usa la propiedad. Pongo la última base que es 8. 8, ¿más cuánto? 4 más 2, más 5, más 3. 4 más 2, más 5, más 3. Operamos. Sale 12, 13, 14, más 8, 22. Ese 22, pues, sería su equivalente en base 10. Bien. ¿Qué más? A ver, lo que es saber existencia de un numeral. Veamos. Ejemplos. ¿Qué pasaría si el número N se quede con tres cifras en la base 8? O sea, que SN cumple una relación de orden. Ponlo en costadito, miren. SN va a ser mayor o igual. Se pone la base 8 elevado al cuadrado. Ah, este cuadrado de no sale, es de uno menos de su cantidad de cifras. O sea, si tiene tres cifras, es 42. Y va a ser menor que la base 8 elevado al cubo. Ah, porque el cubo tiene que ver con la cantidad de cifras. Conclusión, ahora. Acá a la derecha se pone la cantidad de cifras que es 3. Y a la izquierda se pone uno menos que la cantidad de cifras. ¿De acuerdo? Ah, siempre aquí va a ser mayor o igual a que menor, ya. Listo. Otro ejemplo, miren. ¿Qué pasaría si el número N se escribe con cuatro cifras en la base 6? Igualito. SN va a ser mayor o igual que 6 al cubo, ¿sí o no? ¿Por qué al cubo, no? Ah, porque lo que va a caer como exponente es uno menos que su cantidad de cifras, ¿no? Como hay cuatro cifras, uno menos 3. Y por la derecha se pone menor que la base 6 y se pone como exponente de la cantidad de cifras, que es cuatro. ¿Ya? Entonces, jóvenes, tengan presente esta propiedad. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. Listo, listo, listo. Hasta aquí, por parte de ustedes, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué hice? A ver. Preguntas. Ah. Todo bien. Como dice Camila, ¿no? Todo bien. Ya, entonces. La propiedad 3 siempre tiene que empezar con 1, ¿cierto? Sí. Claro, para aplicar esto, tiene que empezar en 1. ¿De acuerdo? Tiene que empezar en 1. Si empieza diferente 1, ya no se cumple. Es un caso bien particular. De empezar en 1 siempre. ¿Ya? Listo. Ok, gracias. Muy bien. Y ahora sí, entonces, continuamos. Y, jóvenes, revisión por la mitad de su material. Vamos a ver. A ver, la pregunta 1, ¿qué dice? Representar en base 8, el menor número de 3 cifras diferentes de la base 6. Ya. Ah, yo le pregunto a ustedes lo siguiente. Yo le pregunto a ustedes lo siguiente. ¿Cómo se escribe el menor número de 3 cifras diferentes de la base 6? 999. ¿Cómo? Ah, no, profe, no, me confundí. Sí. Representar en base 8, el menor número de 3 cifras diferentes de la base 6. Mira, el menor número de 3 cifras es esto, mira. 1, 0, 2. Este es el menor número de 3 cifras, me parece ahí, ¿no? ¿Cierto? Ya. Pero aquí te dice el menor número de 3 cifras diferentes. Ah, muy bien. Por ahí lo ha escrito Camila. No, ahí está. El material. Sí, sí, sí. Todo material se sube, claro. Sí, sí, todo material. Sí, se sube. Ya, entonces, aquí sería el número. Es el 1, 0, 2, base 6. Este es el menor número de 3 cifras diferentes de la base 6. Esto lo escribimos en base 8. Esto se convierte a base 8. A base 8. Ya está. Bueno, ¿cuál es el método para convertir base 6 a base 8? Ah, primero lo conviertes a la base 10. Y después base 10 a base 8. De base 6 a base 10, descomposición polinómica. De base 10 a base 8, divisiones subesivas. Así es. ¿Sí o no? Entonces, lo hacemos en dos pasos. Vamos a ver. Entonces, a ver, digo por acá. Primer paso. Ese número 1, 0, 2 de la base 6. Lo descomponemos. Sería 1 por 6 elevado al cuadrado. Más 12, ¿o no? ¿Sale cuánto? Sale 36, más 2. Ah, sale 38. ¿Perdón? Segundo paso. Segundo paso. El 38 es el número de base 8. Mediante divisiones. 38 dividido entre 8, ¿no? ¿Cómo sale por acá? Ah, 4 por 8, 32. ¿Racido cuánto? Racido 6. Ese racido 6 lo ponemos en un circulito, ¿sí o no? Y como 4 es menor que 8, también es un circulito, ¿no? Y ahí termina. ¿Cierto? Entonces, decimos que por lo tanto, el número de base inicialmente es el 1, 0, 2 de la base 6. Aquí se ven en base 8. 4, 6, quita. 4, 6. Base 8. ¿Cuál es la clave? Ah, la C, pues, ¿no? Clave C. ¿Está bien, no? Listo. A ver, a ver, a ver. Micael, tu micro. Micael Moreno. Tu micro. Listo. Ahora sí. Ya está. Continuamos. Continuamos. O el siguiente. ¿Qué dice? Mira. Especial el número que te dan en base 7. Bueno, pero no dice. Pero no conozco el M. O sea, mira. El número que viene a ser el 1, M, M, 0, 1. De la base 3, ¿no? Esto a base 7. Esto a base 7. Pues, en verdad, yo te pregunto. A ver, de acá. El M. ¿Qué valores puedes tomar? Puede ser 0, 1, 2, ¿no? Claro. Puede ser 0, 1, 2. Habría que probar 1 por 1, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, a ver. Digo así, mira. Observación. Digo. S M. Como es menor que 3. Puede ser 0, 1 o 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sabe qué? Mira. Ustedes dicen. A ver. ¿Qué pasaría si el valor de M es igual a 0? ¿Qué tendrías tú? 1, 0, 0, 0, 1 de la base 3 a base 7. ¿No? Entonces, tú sabes el método, ¿no? Primero se convierte a la base 10 y después a la base pedida, ¿no? O sea, esto primero convertimos a la base 10 mediante descomunción poinómica y después de base 10 a la base pedida, ¿no? Mediante decisiones subasivas. Ahí está. A ver. Digo así. A ver, primero. El número 1, 0, 0, 0, 1 de la base 3. Lo que compone, ¿ah? Esto es 1 por 3 a la cuarta. Más 1. Sale 81 más 1, sale 82. Segundo paso. 82 se va de 7. Lo divides. Ahí está. ¿Te sale cuánto por acá? Sale 1, 1, residuo 5. Ahí está. Ahora, este entre 7. Cociente 1, residuo 4. Ahí está. Sale 1, 4, 5. Pero acá no hay 1, 4, 5. ¿Te das cuenta, no? O sea, que para M0 no hay solución, ¿no? Ya. Bien. Ariadna me dice, sale 3, 1, 0. Vas a decirte, creo, ¿no? ¿Para qué valor de M, Ariadna? Para M0 no puede ser. Puede ser para M1 o para M2, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo ves? Ahora voy a probar para M1, pues. Porque hay 3 posibilidades, pues. Con 2. ¿Con 2? Con 2. Con 1 tampoco no sale. Entonces, ya nomás damos con 2. No, no sale. Con 1 sale como 220. Ya, muy bien. Entonces, ¿sabes qué? No hay problema. Borro todo esto. ¿Qué? 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 O sea que, en verdad, aquí va a haber 3 soluciones. ¿No? Entonces, decimos. A ver, ¿qué pasaría si M vale 2? Si M vale 2, M sería 1, 2, 2, 0, 1, más de 3. Primero base 10, después se va de 7, ¿no? 3, 10, 10, 10. Primero. Ese número 1, 2, 2, 0, 1, base 3. Lo descupones. 1 por 3 a la cuarta. Más 2. Por 3 al cubo. Más. 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 Más 2 por 3 elevado al cuadrado. Y más 1. A ver, 3 a la cuarta me da 81. 27 por 2 me da 54. 9 por 2, 18. Más 1, sería 19, ¿no? Ahí está. Sale 14, llevo 1. Sale así, ¿no? Sale 15, 54. Ahí está. Bien. Ahora, segundo paso. Lo obtenido que es 154 de la base 10, lo paso a base 7 mediante divisiones sucesivas. Divide entre 7. 2, 14, rest. 1, 14 entre 7, 2. Residuo 0. Ese residuo 0 lo ponemos, pues, en un circulito. ¿Cierto? Ahí está. Seguimos dividiendo. ¿De acuerdo? Esto entre 7. Sale. Este 21, el resto hubo 1. Listo. Ahora ponemos en un circulito. Acá también un circulito, ¿no? ¿Ya está? Y se crea así. Ahí está. Entonces, decimos lo siguiente, miren. Esto lo borramos. Decimos que, por lo tanto, el número 1, 2, 2, 0, 1 de la base 3. Aquí es igual, en vez de 7, aquí está. 3, 1, 0. Va a decir. Eso se aparece, ¿no? En la sesión, ¿no? Ah, entonces, clave 7. Bueno, como ustedes se dan cuenta, pues, es un problema en el cual, eh, depende de M, ¿no? Para M0, no hay clave. Para M1, tampoco hay clave. Para M0, recién, ¿no? ¿De acuerdo? Continuamos. ¿A ver, jóvenes? ¿A ver, jóvenes? ¿Qué tenemos en el problema 6? Dice. ¿Tienes igualdad? Lo escribo, mira. El 1, 0, 1, 1 de la base 4 es igual a B, C, base 6. Te preguntas a ti cuánto vale A más M0. Ya. Fíjate. Una forma de hacerlo sería, tú descompones, descompones. Tendrías una igualdad con 3 variables, ¿no? ¿Cierto? Y luego, da valores, ¿no? A la B y C. Listo. Es una forma de hacerlo. Bien. Pero, el otro método, ¿sabes tú? El otro método sería así, mira. Uno dice. Ah, bueno. Como este número conocido está en base 4. ¿Sabes qué? Tú, por tu cuenta, por tu cuenta, lo conviertes en esto a base de 6. Cuando lo conviertes, por comparación, puede decir cuánto vale A, B y C, pues. O sea, ellos se van bien. Se siguen diciendo, ¿no? El número 1, perdón. 1, 0, 1, 1, de la base 4. Eso lo convertimos a base, a base 6. Ya. Entonces, tú ya sabes el método, ¿no? Bueno, primero, esto lo conviertes a la base 10, mediante discomposición polinómica. Y de base a base 6, mediante divisiones sucesivas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, algunos ya han dado su respuesta. A uno le sale, veo respuesta de Camero, ¿no? De Camero, de Mari, de Soto, Josué. Listo. Joré, Adriano. Vamos a ver. Entonces, primer paso. Vamos a ver, primer paso. Primer paso. El número 1, 0, 1, 1, de la base 4, lo descompones. Lo descompones. Sería 1 por 4 elevado al cubo, más 1 por 4, más 1. ¿Cuánto cubo? 3, 64, más 4, 68, más 1, ¿cuánto? 69, 69. Venga. Muy bien, Camero, así es. Ahora, segundo paso. Lo obtenido que es 69, convertimos a base 6, mediante divisiones sucesivas. A ver, pero acá sería ¿cuánto? 11. Sale de 66, residuo 3. Ese residuo 3 es un circulito. Ahora, este entre 6. Cociente 1, procede de residuo 5. Este 5 es un circulito. Como 1 menor que 6, hay temida, ¿no? Este 1, el último cociente, también ponemos en un circulito. Y se crea así, ¿no? Según la flecha. ¿Qué decimos entonces? Que el número 1, 0, 1, 1, de la base 4, ¿a qué sigo la base de 6? Acá está bien. 1, 5, 3. 1, 5, 3. Base 6. Listo. ¿Qué te piden a ti? ¿Ayer cuánto vale A más C? ¿Qué puede? ¿Sabes? Comparan, miren. Comparando esta igualdad con esta igualdad. ¿Cuánto vale el A? El A vale 1, ¿no? El B, 5. El C, 3. Está. Entonces, esto implica, el valor de A vale 1, L vale 5, y el C vale 3. Ahí está. Entonces, ahora sí ya puedes responder la pregunta. Por lo tanto, ¿cuánto vale el A más B más C? 1 más 5 más 3. A sale justamente mejor. ¿Cuál es la clave? La E, jóvenes. Clave la E. Como varios de ustedes lo han hecho, ¿no? Está bien. Muy bien. Ahí está. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, Jorge, cuando estén aprendiendo de ese tipo, pues, se procede de esa manera. ¿Ya? O sea, el número conocido que está más de 4, tú por tu cuenta, ¿no? Lo conviertes a 6. Cuando haces la comparación, compara, ¿no? Ahí sale el valor de A, el valor de B y el valor de C. Es el método. A ver, revisamos el problema que sigue. Es otro tipo de pregunta, dice. ¿Cuántos números enteros se escriben con tres cifras? ¿Tanto en base 5 o en base 8? Ah. Dice, ¿cuántos números, ah? Ya. Ya. Bueno, de repente alguien hace esto, mira. Se quiere con tres cifras en base 5 y en base 8. Depende de uno poner, si no. Ah, el número sale, si no. ABC en la base 5, igual a MNP base 8. Lo planteo así de repente, ¿no? Mira, una igualdad con 6 variables. A ti no te piden así los números, sino cuántos números cumple con la condición, nada más. Hay un método, mi hijo. Es el siguiente, vamos a ver. Bueno, mira, hago lo siguiente. Yo pongo por acá, por decir. C-A-N Uno de los números. Ya. ¿Cuál es la primera condición? Lea, mira. Que se escribe con tres cifras en base 5 y en base 8. O sea, si este número tú lo completas en base 5, se quiere con tres cifras. O sea, va a ser ABC by 5. Y cuando ese número lo llevas a base 8, también se quiere con tres cifras. O sea, va a tener, pues, un PNP base 8. Bien, entonces, entonces, SN va a ser mayor o igual. ¿Sabes qué? Aquí conviene aplicar la propiedad de existencia, ¿recuerdas? Ahora dime tú. Según la propiedad de existencia, ese número N va a ser mayor o igual que 5 a qué exponente. Al cuadrado. Al cuadrado, claro. Y menor que 5 elevado al, a la derecha. Al cubo. Al cubo. Listo, ya está. Por acá, igualito. Si se quiere con tres cifras en base 8, SN va a ser mayor. La base 8, ¿qué ponente? Cuadrado. Al cuadrado. Y menor que la base 8 elevado al. Cubo. Cubo. Ahí está. Siempre a la derecha se pone la cantidad de cifras. Y a la izquierda se pone uno menos que la cantidad de cifras. Así es. Ya. O sea, pues, para saber los N que cumplían más condiciones, estas dos desigualdades, habría que interceptarlas. Ya. Eso que está acá, habría que interceptarlas. Debo decir. Intersectando. Debo decir. Intersectando. O sea, algo para decir, como ustedes ven a veces en cursos de álgebra, ¿no? N mayor o igual. Si N mayor o igual que esta cantidad es. ¿Qué se pone por acá, jóvenes? N mayor o igual que 5 al cuadrado. Y N mayor o igual que 8 al cuadrado. Si N mayor o igual que esta cantidad es, se describe el mayor de ambos, jóvenes. Entre 5 al cuadrado y 8 al cuadrado, ¿quién es mayor? 8 al cuadrado, ¿o no? Entonces, ¿qué se pone 8 al cuadrado, jóvenes? Sería 64. Ahora, por la derecha. Si N menor que 5 al cubo. Y N menor que 8 al cubo. Se ve que de acá se elige el menor de ambos. Se elige el menor de ambos. ¿Quién es el menor de ambos? 5 al cubo, ¿no? ¿Y dónde 5 al cubo? 125. Listo. Entonces, repito. Joder, por la izquierda. Cuando N mayor o igual que esta cantidad es, se elige el menor de ambos. Que sería en este caso, como tú no estarás, el 8 al cuadrado. Y por la derecha, si N menor que esta cantidad, se elige la menor de ambas. La menor de ambas es igual a 1. ¿Quién es el menor de ambos? Ya. ¿Sabe qué? Según esta conclusión, dime, S N qué valores puede tomar, mira. S N. Por la igualdad puede ser 64. También puede ser 65, 66, y así. El máximo. Ah, como es menor que 65, como es menor, no puede tomar 65. Cuéntalo máximo. 1 menos 124. Listo. ¿Sabe qué? Porque cualquier valor de N aquí, tú lo conviertes a base de 5, a base de 8, con plena seguridad que se va a adquirir con 3 cifras. Sí. Si así lo pueden verificar ustedes. Cualquier número de aquí, escribir en base de 5, en base de 8, se va a adquirir con 3 cifras. Te preguntan a ti, ¿cuántos números cumple con la condición? Y luego nos contamos. Ah. Joder, ¿cómo se cuentan números consecutivos? ¿Cómo se cuentan números consecutivos? Este me da la siguiente clase. ¿Cómo se cuentan números consecutivos? Se quiere contar acá, ¿cuánto toma N? Digo así. Digo así. N toma. Esto va a ser en la próxima clase. Se resta el último menos el primero más uno. Muy bien, Ramírez. Muy bien, Areano. Es el último, que es 124, menos el primero, que es 64, pero más uno. Entonces, acá sería 60, ¿no? Más uno, sale 61 valores. Entonces, esa es la respuesta, Juárez. Respuesta para este problema, 61. ¿Cuál es la clave? La de, Juárez. La clave sería la de. ¿Ya? Listo. ¿Ya, jóvenes? Claro que bien. Ya respetimos, ya, amiga. Siempre que tengas tú, por el medio de este tipo, te pregunto, ¿cuántos números se escriben con tres cifras, tanto en base de cinco como en base de ocho? Tu parte de esto, ¿no? El número n se escribe con tres cifras en base de cinco, y también el n se escribe con tres cifras en base de ocho. ¿Ya? ¿Qué aplicamos? La propia existencia. ¿No? ¿Cómo se ha explicado? Bueno, si se escribe con tres cifras en base de cinco, n más c mayor o igual que cinco al cuadrado, y menor que cinco al cubo. Siempre se pone aquí, en el exponente de la derecha, la cantidad de cifras, y la izquierda, un número que la cantidad de cifras. Acá hay golito, ¿no? Si se escribe con tres cifras en base de ocho, n mayor o igual que ocho al cuadrado, y menor que ocho al cubo. ¿Ya? Acá se pone como base de la base de numeración. Repite, el exponente de la derecha, ¿por qué tres? Porque el número tiene tres cifras. Acá dos, se pone uno menos que la cantidad de cifras. Luego, para conocer los n que cumple ambas condiciones, esta desigualdad habría que intersectarla. ¿Cómo se intersecta? Miren. Si n es mayor o igual que esta cantidad es, se elige la mayor de ambas. La mayor de ambas es ocho al cuadrado. Por la derecha. Si n es menor que esta cantidad es, entonces, se elige la menor de ambas. Es cinco al cubo. Entonces, n es menor que cinco al cubo. Que es 125. Y después de ahí, n toma de 64 hasta 194. n no puede tomar 125, porque n es menor. ¿Listo? Ahí están todos los n, ¿no? ¿Cómo se cuenta el número de consecutivos? Se resta el último menos el primero más uno. Esperamos, sale de 61 valores. ¿Ya? Listo. Sería así. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Ahí, jóvenes, revisemos el problemita 16. ¿Qué dice? Tiene el numeral A56 de la base 8 igual a A más 1 60 de la base n. Ya, ¿sabes qué? Mira, siempre que tenga problemas de tipo, tú te cuentas que es una base desconocida, ¿sabes? Bueno, en la igualdad. Antes que descompongas, ¿sabes qué? Trata de aplicar la propiedad, la propiedad de los números, de los números equivalentes. Yo le pregunto, de estos números que están acá, aparentemente, ¿quién es mayor? El primero y el segundo. Aparentemente, ¿quién es mayor? El primero y el segundo. O el segundo, ¿no? Porque, mira, mira, así caminamos bien. Porque ambos tienen tres cifras, pero este empieza en A, el otro empieza en A más 1. Como el A más 1 mayor queda, entonces digo, este número aparentemente es mayor, y aquí aparentemente es menor. ¿Qué es lo contrario? A más le corresponde menos, y a menos le corresponde más. Entonces, ¿qué dice? Mira, observación. Lo siguiente. La base N, ¿cómo le corresponde menos? A será menor que la otra base, menor que 8. Pero en este segundo numeral, tú observas que su mayor cifra que se observa es el 6. Entonces tú dices, la cifra 6 es menor que la base. Ahí está. Digo, 6 menor que N. 6 menor que N. ¿Cómo lo hace? Ahí está. 6 menor que N. Y, pues, jóvenes, ¿qué tenemos que regalar? Que N es mayor que 6 y N es menor que 8. ¿Cuánto vale N? 7, ¿no? Claro, ¿no? Como por ahí lo dijo Soto. Muy bien. Ah, entonces, el valor de N vale 7. ¿Qué hacemos con N7? Reemplaza. A ver. Tiene que ver que el número A56 de la base 8 igual a más 1 6 ceros de la base N que vale 7. Una vez conocemos el N reempezamos y a recién descompone. Ahora sí. Sería A por 8 al cuadrado. O sea, A por 8 al cuadrado más 5 por 8 más 6. Por acá. Sería A más 1 por 7 al cuadrado más 6 por 7. Y A más 0 por ese caso. Listo, jóvenes. Ahora viene la parte operativa. ¿Cuándo es 8 al cuadrado? Te da 64 A. 5 por 8 es 40 más 6. Te da 46. Acá, 7 al cuadrado 49, ¿no? Por A sería 49 A más 49 por 1 es 49. Y a ese 49 sumarle más cuánto? 6 por 7 es 42. ¿Sale cuánto? 91. Listo. Pues, 49 vas a restar. ¿Cuánto es 64 menos 49? A sale justamente 15, ¿no? 15 A. ¿Cuánto es que puedes restar? A sale 45. Ahorita. ¿Cuánto vale el A? Ah, el A vale 3. Y pues, con eso puede ser problema está resuelto. ¿Qué te piden a ti? El A más N. Por lo tanto, el A vale 3 y el N vale 7. 3 más 7, 10. Clave la dejo. ¿Está iguales? Mira, conclusión, siempre que tengas problema de este tipo, una base conocida, antes que descompongas, aplica la propiedad de eso del más menos, de números equivalentes. Muchas veces, digo, muchas veces, se conoce esa base conocida. Con esa base conocida, la reemplaza, y hay recién de poco más. ¿De acuerdo? A ver, con esa idea, revista el problema 8, a ver, ¿cómo lo harías? ¿Algo parecido? A ver, revista el problema 8. ¿Cómo lo harías? Bien. El primer paso es conocer el valor de ese, ¿cierto? Claro. Una vez que tengas el valor de ese, reemplaza, ¿no? Y después recién vas a descomponer. Ah, Juan, le voy preguntando, en la pregunta 8, ¿cuánto vale ese? Muy bien, Palma, Palma, Urpi, no, Adriano, Arellano, si, siete, ¿no? Claro. Está bien, esa es la primera partida, entonces, lo revisamos, mire. Lo revisamos. Ya. Entonces, les pongo acá. Imagino que la igualdad, aparece el número 2, A, 6, de la base C, igual a 1, B, B, de la base 8. Bien. Entonces, una base de conocido, uso los propios números equivalentes, digo así, de estos dos números, aparentemente, aquí es mayor, el primero y el segundo. Tú me dirás, el primero, ¿no? Así es, ¿por qué? Así es, Mildan. Ambos tienen, ¿verdad? Pero, este empieza en 2, y este empieza en 1. Como 2 es menor que 1, entonces, aparentemente, este es mayor, y este es menor. ¿Qué ocurre con la base? Lo contrario. A más le corresponde menos, y a menos le corresponde más. Entonces, ahora decimos lo siguiente. No, a ver, tengo que verlo. Ahí va a decir. A ver. observación, la base C va a ser menor que 8, ¿no? Pero, la cifra C es menor que la base. Entonces, la cifra 6 menor que C. Por ese motivo, el C tiene que ser, ¿cuánto? 7. La única posibilidad, no hay otra. reemplazas, el número sería, 2 a 6, de la base C que es 7, igual 1, bb, de la base 8. Ya está ya. Bien, ahora sí, recién vas a descomponer. Esto lo descomponemos, sería, 2 por 7 elevado al cuadrado, más a por 7, más 6. Por acá. 1 por 8 elevado al cuadrado, más b por 8, más b. ¿Cómo se está al cuadrado? 49. Por 2, 98. 98 más 6, 104, ¿no? 20 por acá, sería 104. 104. Esto lo ordeno, más 7a, igual. 8 al cuadrado, 64, ¿no? Por 1, 64. 8 elevado a b, 9b. Ahí está. Ahora, 64 pasa que a restar, ¿me queda cuánto? 104 menos 64, me queda 40. Te pones 40. ¿Más cuánto? Más 7a, igual a 9b. Ahí está. Bueno, a continuación, pues, tú tienes que dar valores al aire, que cumplan con la igualdad, ¿sí o no? Claro. Hay que buscar valores. Por ejemplo, tú dices, si la le das 1, la suma sería 47, pero es 47, no continúa 9. 1 descartado. Listo. Ya. O la otra posibilidad, ¿qué pasaría si el a, le pone 2? 7 por 2, 14 más 40, ahí sí, ¿cuánto es 40 más 14? 54. 54 es 9, ¿por cuánto? 9 por 6, ah, entonces el b sería 6. Listo, jóvenes. Esa es la solución. Para 2, el b sale 6. Ah, siempre vamos a verificar, jóvenes, que el a menor que 7, ¿no? Y el b menor que 8. Está bien, jóvenes. Ya, ahora sí ya puedes responder lo que te pide por arriba, Entonces, digo por acá. Por lo tanto, ¿cuánto vale el a más b más c? El a vale 2, el a vale 6, y el c salió 7, no hace rato. 8 más 7, ah, sale justamente 15. ¿Ya, jóvenes? Sería así en este caso. Bien. Está bien, ¿no, jóvenes? Entonces, siempre que una base sea desconocida, ¿de acuerdo? Entonces, aplíquese la propiedad de los números de gibaleta, ¿no? Del más menos. Muchas veces, esa variable, ese incógnito, esa base conocida, se puede conocer, jóvenes. Uno lo conoce, reemplaza, y es recién descomponerlo. Está bien, jóvenes? Entonces, vamos a continuar. Ajo, reviste el problema 22. 22. Gracias. 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 Ya, ahora lo revisamos, mira. Mira. Ya, aparece, mira, el numeral. A más 1, B6 de la base X igual al ABB de la base 8. Ya. Si usamos la propiedad de los números equivalentes, ¿por qué lo uso? Mira, porque justamente es una base conocida. Entonces, uso la propiedad, mira. De estos dos números, aparentemente el G es mayor, el primero y el segundo. ¿Tú te das cuenta que ambos tienen tres cifras? Las tres son iguales. Pero este empieza en A más 1. Muy bien, Arianon. Y este empieza en A. Con A más 1 es mayor que A, entonces, aparentemente este es mayor y este es menor. ¿Qué ocurre con la base? Lo contrario. A más le corresponde menos y a menos le corresponde más. Entonces, uno dice como observación, ¿no? La base X, como le corresponde menos, será menor que la otra, menor que 8. Y aquí, de este numeral, elijo la mayor cifra 6, ¿no? Digo, cifra menor que la base. Digo, 6 menor que X. Una vez más, Juárez, ¿cuánto vale X? Mayor que 6, menor que 8. Ah, tiene que ser 7. Entonces, reemplazas. Tienes tú por acá A más 1, B6, de la base 7, igual a A, BB base 8. Ya. Eso recién lo descompones. Recién lo descompones. A ver. ¿Cómo queda, mira? Eh. Que así, mira. Justamente, A más 1, por 7 elevado al cuadrado, más B por 7, más 6. Por acá. A por 8 al cuadrado, más B por 8, más B. Bien. Entonces, eh. Vamos esperando. Si te acuerdas más, 49, B, A. Vamos a ver, 49, B, A. Si te acuerdas que es 49 por 1, ¿cuál le sale? 49. 49 más 6, A, sale 55. Esto lo ordenaría, más 7, B. Igual. Porque 8 al cuadrado, sale 64, A. 8, B más B, A, sale 9, B. Listo. Mira. Por acá me queda prácticamente 55. Igual. 74, A menos 49, B, A. Sería, no es cierto, 15. 15, A. 15, A. ¿No? Ya. Si te vas a gastar 9, B menos 7, B, sería más 2. Ahora. Ya está. Listo. Ya. ¿Se ve que ahora simplemente hay que buscar valores adecuados? ¿No? Pues sería necesario que para igual a 3, porque si te da 45, vas a gastar, me queda 10. 2, B igual 10, A, B sería 5. Víctor. Ya. O sea, fíjate, de aquí, cuando a la le damos 3, reemplazas, el valor de B sale 5. Ya puedes responder la pregunta. ¿Qué te piden a ti? El Amave. Entonces, tú dirías que por lo tanto, la suma de Amave, ¿cómo sale? 3 más 5. A sale justamente 8. ¿No? Como justamente por ahí veo la respuesta, ¿no? De varios de ustedes, ¿no? Benítez, de Camila, Urte, Oré, Adriano. Bueno. Listo. Adriano, ¿no? Adriano. Muy bien. Sería así, pues, en cuanto a este problema. Hay jóvenes, revisa este programa 23, ¿cómo lo planteas? A ver. Revisa el programa 23, ¿cómo lo planteas? No. 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 Bien, ahí veo respuesta, ¿no? De Soto. Está dando mil. A ver. Lo planteamos una vez. Dice. ¿Cuál es la base del mayor numeral de K cifras? ¿Cuál es la base del mayor numeral de K cifras? Que equivale al mayor numeral de 3 K cifras del sistema décuplo. ¿Cuál es décuplo? Décuplo es base de héroes. ¿Se llama sistema decimal o décuplo? Ya, nuevamente. Dice. ¿Cuál es la base del mayor numeral de K cifras? Ya. La base que sea L. La base que sea L. Ya, para escribir el mayor numeral, debe tener puras cifras máximas. Dime, ¿en la base de N, quién es la cifra máxima? N-1, ¿sí o no? Ya. Entonces, mira, repito. Nepico es la base, ¿no? Yo le pongo la base de N. Dice. Del mayor numeral de K cifras. Ah, para tener el mayor numeral, debe tener puras cifras máximas. En la base de N, ¿quién es la cifra máxima? N-1. O sea, como N-1. N-1. Y así. N-1. Numeral. Base N. Ya. Pero dice, ¿cuál es la base del mayor numeral de K cifras? Ah, entonces, esta cantidad cifra debería ser K. Me entiendo así. Ya, entonces el mayor numeral tiene K cifras. Bueno. Entonces, eh. ¿A qué es igual según la totalidad, miren? Dice, equivale. Equivale, o sea, va a ser igual. Al mayor numeral de tres K cifras del sistema décuplo. Joder, décuplo es base 10. Joder, en la base 10. ¿Cómo se escribe el mayor numeral de tres K cifras? Para que sea el mayor numeral, debe tener puras cifras máximas. En la base 10, ¿quién es la cifra máxima? Nueve. O sea, debe tener puras cifras. ¿De acuerdo? ¿Esto en qué base? En base 10. Un bebito. Bien, bien, bien. Entonces, en la base 10, sistema décuplo. Voy a escribir el mayor numeral de tres K cifras. O sea, puro nueves. Puro nueves. Pero dice, el mayor numeral. O sea, que de tres K cifras. Quiere decir que esta cantidad de nueves. La cantidad de nueves dice tres K. La cantidad de nueves dice tres K cifras. Ya está ya. Oye, yo le pregunto. A continuación, ¿podemos usar propiedad, si o no? Claro. Usamos propiedad, mira. Mira. En la base N, aquí tengo puras cifras máximas. Según propiedad, esto que es igual. Se pone en la base N. Con el exponente de su cantidad cifra, que es K. Y todo menos uno. Ya. Ahora, este numeral que tiene puro nueves. Aquí se va, mira. Esto va a ser igual a que, como estamos en base 10, se pone en la base 10. Elevado a la cantidad máxima, que es tres K. Y todo menos uno. Ya está ya. Como tú notarás, menos uno con menos uno se cancela. Entonces, ¿qué me queda, mira? Me queda que N elevado a la K es igual a 10 elevado a la 3. Ya está ya. Listo. Joder, pero de aquí no es cierto. Ya por ángel elemental. Este K con este K se cancela, ¿sí? Claro. Cancela el K. Cancela el K. Se puede hacer eso. O sea, quiere decir que el valor de N es 10 al cubo. Eso implica que el valor de N es 10 al cubo. Entonces, ¿1.000 es 10 o no? Ya está. N vale 1.000. ¿Cuál es la clave? La B. Listo. ¿Ya? Bien, jóvenes. Es un problema, pues, de aplicación que tiene que, pues, numerar con cifra máxima, ¿sí? Hay jóvenes. Revisen ese problema 24. Revisen ese problema 24, jóvenes. ¿Ah? Ese problema 24. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuánto sale el problema 24? A ver, revisen. Ya aparece la respuesta de uno de ustedes. La respuesta, ¿no? De Arellano, ¿no? De Soto, de Mari, Torres, Urpi. Entonces, lo revisamos. Ocho y cifra, ¿no? Vamos a ver. ¿Pero quiere ver la igualdad? El número, pues, 1, 2, en base 1, 3, en base 1, 4, en base 1, 5, en base 1, 6, en base n. Igual a 1, 3, 0, base 4. Ya. ¿Sabes qué? Del primer numeral es para aplicar propiedad, ¿sí o no? Claro. ¿A qué se pone esto? Se pone la base n, la última base n, ¿más cuánto? A 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Es igual. 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Segundo miembro, los compones serían 1 por 4 elevado al cuadrado, más 3 por 4. Ya más 0, por ese caso. Bien. ¿Tiene n más cuánto? Sumando eso, ¿cuánto es? Veinte, ¿no? Veinte a poco. Veinte. Sí, veinte. Dieciséis más 12, sale justamente 28. ¿Y a cuánto vale n? Ah, sale justamente 8. Bueno, 20 pasa a restar, sale justamente 8, ¿no? ¿Cómo ven ustedes lo han calculado? Muy bien. Ay, jóvenes, reviste la pregunta 12. ¿Qué? 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 Hay que decirle más? 13, ¿no? A ver, a ver. Ahí, después también aparece respuesta de Soto. Saliendo 13, ¿no? Gracias. Gracias. Ya, a unos le está saliendo por ahí respuesta 13, a otros le está saliendo 12. A ver. Vamos a ver. Fíjense. Ya, vamos a ver. Pues tenemos que la igualdad es el 1, 1, 0, 5 de la base X igual a MPM, base 7. Como una vez desconocía antes que descompongas, usa la propiedad de los números equivalentes. Vamos a ver eso. Pues de estos dos números aparentemente quién es mayor. El primero es el segundo. El primero, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cuatro cifras. El otro solamente tres. Entonces, el que tiene más cifras aparentemente es mayor. El que tiene menos cifras aparentemente es menor. ¿Qué ocurre con la base? Lo contrario. A más le corresponde menos, a menos le corresponde más. Entonces, uno dice. Por simple observación. Dime. La base X va a ser menor que 7, si no. Claro. Y de primer numeral, la cifra 5 menor que su base. 5 menor que X. Entonces, ¿cuánto va la X? 6. Ese es el punto de partida. Reemplazas. Tiene marca número 1, 1, 0, 5 de la base 6. ¿Es igual a cuánto? M, P, M, base 7. Ya. Mira. Un método podría ser, a continuación, es. Lo que compones, compones. Tendrías una igualdad en función de M y P, ¿no? O sea, valores. Pero, ¿cuál es el otro método? Ah. Simplemente que este número que está acá. Mira. Que el 1, 1, 0, 5 de la base 6. Tú puedes convertirlo a base 7. O sea, tú lo conviertes a base 7. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer es el método, no? Primero. Primero. Esto. Lo conviertes a base 10. Y de base 10 a la base perdida. ¿De acuerdo? De base 6 a base 10, lo haces por desconexión polinómica. De base 10 a base 7 por divisiones sucesivas. Ahí está. Entonces, mira. Hago el base 7 por acá. Mira el paso. El número es 1, 1, 0, 5 de la base 6. Eso lo descompones. Para compartir la base 10. Sería 1 por 6 elevado al cubo. Más 1 por 6 al cuadrado. Más 5. Sale 216. Más 36. Más 5. Sale 41. Sale 7, 5, 2. Sale 257. Ya. Segundo paso. Lo obtenido. Está en base 10 que es 257. Eso lo convierte a base 7. Mediante divisiones. Entre 7. Listo. Sale. Bueno. A 90. Divino nuevamente. A ver. A ver. 3. Esto entre 7. Sale 3 por este 21. Resto 4. 47. ¿Cuánto? 6. 42. Resto 5. Ese resto 5 es un circulito. Ahí está. Ahora. Ya. Ahora 36 entre 7. Sale 45, 35 de recibo 1. Ese recibo 1 lo ponemos en un circulito. Y está. 45 también. Y también, ¿no? Circulito. Y se quiere así. Ya está. Entonces, decimos lo siguiente. Eh. Qué cosa. De que el número. 1, 1, 0, 5 de la base 6. Aquí sigue la base 7. Acá está, ¿no? 5, 1, 5. 5, 1, 5. Base 7. Entonces, tú compara. Mira, mira. Este es Capicúa, ¿no? Este es Capicúa, ¿no? Está bien. M se repite, 5 se repite. Eso que implica. ¿Cuánto vale el M? El M vale 5. ¿Y cuánto vale P? El P vale 1. Entonces, ahora sí ya puedes responder la pregunta. ¿Qué te pide? M más P más X. ¿Qué puede? El M salió 5. El P salió 1. Y el X. Hace rato, ¿no? Salió 6. 6 más 6. A sale justamente 12. Esa es la clave, ¿no? La C. Muy bien. Y veo respuestas varias. Ustedes han llevado su respuesta. Veo respuestas, ¿no? De Benítez, de Huancahuiri, ¿no? Horé, ¿no? Torres. Muy bien. Así es. Siempre que tengas este tipo de problemas, una base desconocida, aplica la propiedad del más o menos, ¿no? Con eso muchas veces vas a conocer la valor de la variable, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Continuamos. Hay jóvenes, reviste el problema 25. A ver, ¿cómo lo harías tú? A ver. ¿Cómo lo harías tú? Ese problema 25. ¿Ah? ¿Cómo harías el problema 25? Ah. A ver, a ver. Ah. ¿Ah? Ah. 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 Gracias. A ver, repita. Ahí aparece una respuesta de de Mari. También de Ariano. Ramírez, Josué, Camila, Rosales, Adriano. Ya. ¿está viendo cuánto? 608, ¿cierto? Listo. Bien. Entonces, a ver, a ver. Lo revisamos. Sí, mira. ¿Cuántos números naturales describen con tres cifras, tanto en base 9 como en base 11? Sí, pues, jóvenes. Parece un problema que se ha visto, ¿no? Entonces, luego así, mira. Sea N uno de los números que cumple con esa condición. ¿Qué condición? Que se escribe con tres cifras en la base 9. O sea que un ABC en la base 9. también en la base 11 se quiere con tres cifras. O sea que ese número N también se quiere con tres cifras en base 11. Le pongo un X y Z base 11. Te pregunta cuántos números cumple con la condición. ¿Cuál es el método? Usar la propiedad de existencia. Entonces, pon por cambio. ese N va a ser mayor o igual donde la base 9 elevado al cuadrado o cero. Y menor que la base 9 elevado al cubo. ¿Cierto? Siempre aquí a la derecha se pone la cantidad de cifras y a la izquierda uno menos que la cantidad de cifras. Por acá, igualito. Ese número N va a ser mayor o igual que la base 11 elevado al cuadrado. ¿No? Uno menos que la cantidad de cifras. y menor que la base 11 elevado al cubo. Está ya. Ahora, ¿qué hacemos con esas dos desigualdades? Lo intersectamos. Entonces, digo así. Intersectando. Ahí está. Entonces, digo así. Ese N va a ser mayor o igual. Pues, si N es mayor o igual que 9 al cuadrado y 11 al cuadrado se dirige el mayor de ambos. Y el mayor de ambos el mayor de ambos el mayor de ambos es 11 al cuadrado o sea, que es 121. Ustedes, como acá. Pongo 121. Y por la derecha si N es menor que esta cantidad es menor que 9 al cubo y menor que 11 al cubo. ¿Cuál se elige? Se elige el menor de ambos. ¿Quién es el menor de ambos? A 9 al cubo. ¿Y cuánto es 9 al cubo? ¿Cuánto es 9 al cubo? ¿704? 29, ¿no? Ah, 721. Muy bien, Camila. 729. Listo. Entonces, de ahí dime tú el N qué valor he puesto más bien. Mínimo por igualdad si tomas 121. 121. Puede ser 122. 123. Y así, ¿no? El máximo. Ah, hasta 728. Bueno, claro, lo máximo. Listo. Ahí están todos los valores de N. ¿Cómo se cuenta esto? ¿Cómo se cuentan números consecutivos? es el último menos el primero más uno. Si no, usted pongo regalos. N toma el último menos el primero más uno. A ver, verifica eso. 728 menos 121. Y a eso sumarle uno. Ah, efectivamente. Sale 608 valores. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Ya? Bien. Puede la clave de la Apple. Gracias. Oh, ya puedo. Listo, jóvenes. Bien, entonces, eh, ustedes habrán notado que así es, así es. Los últimos problemas que he puesto ahí, jóvenes, no están en su libro, ¿Ya? Es el problema 22, 23, 24, 25, son problemas adicionales, ¿No? ¿De acuerdo? Bien. Sí. ¿Tiene el factor expuesto tendría que sí? Bien, jóvenes, entonces, eh, por el día de hoy, ahí nos quedamos, ¿Ya? Ahí nos quedamos, ¿De acuerdo? Ya en la próxima clase vamos a ver lo que es la parte, De contenido de números, la parte, De la parte de edición, ¿De acuerdo? Así es, ¿Ya? Bien, entonces, ahí nos quedamos. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en la próxima clase. Profesor. Sí, dime, dime. Antes que se vaya, ¿Me podría ayudar en un problema, por favor? ¿Cuál es? A ver. Le voy a escribir, o le dicto. Como quieras. A ver. Ah, le escribo. ¿Cuál es tu pregunta? Mejor le he dicho. ¿Ya dígame? Sí, si A más 24 entre 4 es igual a B más 18 entre 3, que es igual a C más 24 entre 7, además, A más... Repíteme, repíteme. Ah, ¿Se escucha bien? Sí, repíteme. Finalmente. Si A más 24 entre 4 es igual a B más 18 entre 3 es igual a C más 24 entre 7. 7. Sí, además A más 2B menos C es igual a 24. A más 2B menos C. Sí, es igual a 24. Aillar A menos B más C. Esa es la pregunta. Sí. Ya. Dime, el último dato es C más 24. ¿Qué profesor? No lo escuché. No, o sea, mira, A más 24 sobre 4 igual B más 18 sobre 3 igual C más 24 sobre 7. ¿Así es? Sí, así es. Profe, ahí conviene ponerlo a la constante, la K. Sí, pero ¿sabes qué? Yo yo sospecho de que en este problema este 24 está mal mal colocado, me parece que es 42. Ah, porque voy a afectar de la 24. Dime, 24 o 42. No, es 24, acá dice 24. Depende de estar mal planteado. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué te digo que es 42? De ese 42, ¿sabes por qué? Mira, si fuese 42 tendrías esto, mira, miren lo que hago, yo pongo A sobre 4 más 24 sobre 4. ¿Está bien? La segunda razón ¿cómo lo pongo? B sobre 3 más 18 sobre 3. Mira, sale 6, sale 6, ¿no? Ahora, si esto fuese 42, sería así, 6 sobre 7 más 42 sobre 7. Ah, bueno. Mira, lo voy a hacer con 40. Cosa que, esto es 6, esto es 6, esto es 6, ¿te das cuenta? Esto es 6, esto es 6, esto es 6. Como son iguales, como son iguales, se puede cancelar, mira, cancela, cancela, cancela. ¿Y qué te quedaría, mira? ¿Te quedaría esto? Ah, A sobre 4, B sobre 3, C sobre 7. Y, recién acá le pones una constante, un K. ¿Entonces qué dirías tú? El valor de A sería 4K. El valor de B sería, ¿cuánto? 3K. Y C sería, ¿cuánto? 7K. Esto que está acá, que sea tal como 1, entonces, reemplazen 1, ¿ya? El A vale 4K, B vale 3, 3 por 2, T da 6K, C vale 7K, igual a 24. 10 menos 7, sale 3K. 3K igual a 24, ¿cuánto vale K? K vale 8. Si K vale 8, entonces, ya conoces cuánto vale el A, mira. El A sería 4 por 8, 32. El B, 3 por 8, 24. Y el C, 4 por 8, 56. ¿Qué te preguntan? El A menos 9 más C. ¿Ya? Sería 32 menos 24 más C, que es 56. ¿Sale cuánto? A sale por acá, 8 más 56. A sale 64. Pero, ¿sabes qué? Como te decía, para mí este IPEO, no es 24, es 42 acá. Con esta corrección 42, esta es la respuesta. ¿Está bien? Ok, profesor, gracias. La corrección, ¿ya? Listo. Profe, profe. Sí, dime. Yo también puedo enviarle uno, solamente, solamente uno corto, no hay problema, puede. Uno corto, ¿cuál? No, pero, esa parte está bien incompleta. Ahí te lo completo, profe. No, 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 por debajo. No, veamos. No. ahí nomás lo puedo dictar porque porque es un poco más rápido ¿cómo? no, digo, de esa parte lo puedo dictar nomás a ver qué parte un adulto y un niño camina juntos el adulto, ¿no? da pasos de tres cuartos de metro y el niño uno, digo, medio metro la pregunta es ¿qué distancia habrán recorrido cuando el niño ha dado mil pasos más que el adulto? ¿cómo? ¿un adulto dice que un niño camina juntos? el adulto da pasos de tres cuartos de metro y el niño de medio metro ya, ¿cuál es tu pregunta? a ver, un momento, un momento ahí te aprobe cuando el niño ha dado mil pasos más que el adulto ah, profe el niño es medio metro no le he puesto no le he puesto la metida ya ¿habrán recorrido cuando el niño ha dado mil pasos más que el adulto? el problema está completo parece que me falta algo si está acá también le dicto lo que tengo ¿qué te parece mejor cómo se llama la próxima clase lo hacemos ya listo, muy bien hasta la próxima con todos bien, bien hasta la próxima con todos ya gracias, profesor